Hola gente, ¿cómo están? Woodface y yo les damos la bienvenida a The Oakenshow. Hoy es un día muy especial para mí porque les voy a contar la historia de un músico que cambió mi vida. Me ha acompañado desde que era un pequeño Groot porque es el músico favorito de mi papá y he perdido la cuenta de cuántos momentos él ha estado en el fondo haciendo que el día sea excelente. Midlove, un cantante igual de teatral y poderoso que Mickey de recreo. Ok, antes que nada, nada más les quiero decir que va a haber mucho que no voy a cubrir, pero estoy haciendo todo esto porque es música que quieren y necesitan en su vida. Y tal como nos lo dijo Hannibal alguna vez, Michael Lea Day, mejor conocido como Midlove, es un cantante y actor americano. Estoy seguro que en algún punto han escuchado de él, pues es probablemente el mejor representante de las rock operetas en toda la historia. Una de las voces más originales y poderosas en existir, acompañado siempre de actos llenos de teatralidad y creatividad. Un cantante que es mucho más famoso de lo que parece y que su historia está llena de arte, tragedias y suerte. Nació en Dallas con el nombre de Marvin en septiembre 27 de 1947. Su madre era una maestra y participaba en el coro local y su padre Orbeez era un veterano de guerra que trabajaba en una compañía farmacéutica. Orbeez tenía un gran problema con el alcohol, consecuencia por un impacto de un mortero en la Segunda Guerra Mundial. Podía pasar días o semanas enteras perdido en ese estado y siendo extremadamente agresivo. Midlove sufrió muchos abusos de su parte, ya sea físicos o por su peso o porque le gustaba el teatro. Esto causó que pasara muchas de sus noches tirado en el sofá de su abuela. Durante la secundaria, su entrenador de americano le puso el apodo Midlove por su gran tamaño y peso, recordándonos que en todas partes del mundo los entrenadores son personas horribles con los niños. Terminó la preparatoria y sin la aprobación de su padre empezó a tener sus primeros pasos en su carrera de actuación. Lo que más le interesaban eran los musicales porque sabía que no podía desperdiciar la voz que tenía. Atendió a la Universidad de Texas del Norte donde desafortunadamente después de su ingreso, su madre murió. Regresó a Dallas y con el dinero de la herencia rentó un departamento donde pasó meses tirado en una profunda depresión. Hasta que un amigo lo encontró y lo sacó de ahí. Poco después, Midlove ya se encontraba en un avión rumbo a Los Ángeles sin planear su regreso. Formó su primer banda llamada Midlove's Soul y tuvieron su primera aparición en 1968. Tuvieron que evacuar ese edificio porque la máquina de humo que estaban utilizando para el show se salió de control. No tenemos el video, pero nos imaginamos que es parecido a este humilde hombre que hizo un bong con un soplador de hojas. Rápidamente le ofrecieron tres contratos para una grabación, pero los rechazó todos porque decía que no lo entendía ni a él ni a su visión musical. En sus propias palabras, se sentía como un payaso. Arto decidió unirse al musical de Hair, donde amplió su portafolio y donde también conoció a mucha gente del medio. Su actuación lo llevó a poder grabar en uno de los estudios más legendarios en existir, Motown, y lo hizo con un compañero del musical. El disco se llamó Stoney and Midlove, pero no fue verdaderamente un éxito. Sin embargo, su mayor premio por haber participado en el musical no fue el álbum que consiguió, sino más bien que el mundo de Broadway le presentó a Jim Steinman. Y así, de esa manera, Jim, Meat y la música se volvieron en los tres mejores amigos en existir. Desde 1972 empezarían a trabajar en su obra maestra, pero al principio no eran más que reuniones y pláticas que no terminaban en nada. En medio de esta locura, Midlove tendría probablemente su mayor actuación en toda su carrera. Participó en el cast original de The Rocky Horror Show, uno de los musicales más exitosos en la historia de Estados Unidos. Más adelante también participaría en la película, pero en su opinión no era tan bueno en musical, donde él brillaba más y hasta tenía dos papeles. Pero por fin, después de dos años de más de palabras que acciones, en 1974, Midlove y Jim Steinman decidieron empezar a trabajar en Back Out of Hell. Así saliéndose por completo del teatro y dedicándose al 100 a la música. No es que fuera una mala carrera de actuación, solo que fuera una corta. Estoy seguro que Tobias de Arrested Development entiende a Midlove. I mean, look at me, I'm an actor. An actor, for crying out loud. I mean, you know how much rejection I face every day? But in this business of show, you have to have the heart of an angel and the hide of an elephant. But you've never actually had an audition. Ninguna productora estaba dispuesta a apostar por Bad Out of Hell porque decían que sus canciones no lograban definirse con ningún estilo comercial. Un error que después se arrepentiría. En 1977, Cleveland International Records disparó y Bad Out of Hell se publicó. De ser ese álbum en que nadie creía, Bad Out of Hell se convirtió en un éxito rotundo, vendiendo más de 40 millones de copias globales y estando en el top de Inglaterra y Australia por años y años. De hecho, es uno de dos discos que nunca ha salido del top 200 de Inglaterra y no creo que lo vaya a ser en ningún tiempo cercano. Una vez más, no tenemos el video, pero nos imaginamos que los productores que rechazaron el álbum reaccionaron algo parecido a esto. Por años, Midlove experimentó esa fama y reconocimiento con el que siempre había soñado. La victoria había sido tan grande que ya se estaba esperando un nuevo álbum. Pero después de meses de tour, el agotamiento y el abuso de drogas, Midlove, de un día a otro, perdió la voz. El álbum que debían diseñar, Bad For Good, tuvo que ser completado solo por la voz y el piano de Jim Stein, volviéndose la primera prueba de que el verdadero oro aparecía cuando ambos estaban en el proyecto. Afortunadamente, en 1980 regresaron con Dead Ringer, un álbum que también fue un éxito y que se empezó a demostrar como en Europa lo querían aún más que en Estados Unidos. El viaje continuó al igual que la música y Midlove publicó tres álbumes que empezaron a demostrar una caída en su carrera. Midnight at the Lost and Found, Bad Attitude y Blind Before I Stop. Todos ellos tienen canciones más que disfrutables y rescatables, pero les faltaba lo más importante de todo, las composiciones y la presencia de Jim Stein. De hecho, las productoras no querían pagarle a Jim Stein y terminaron perdiéndolo no solo a él, pero a canciones que se volvieron en verdaderos éxitos mundiales. Canciones como Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Una vez más me imagino que los productores reaccionaron así. ¿Qué he hecho? Después de años de decadencia, el dúo se unió y se propusieron terminar Battle of Hell Dolls Back Into Hell. Los productores una vez más no creían en el disco y pensaban que era un tipo de broma. Una vez más, Midlove y Steinman tuvieron que probarlos mal, vendiendo más de 15 millones de copias en cuestión de días. Por si fuera poco, incluye la canción que probablemente es la más importante y reconocida en la discografía de Midlove. I'd do anything for love, but I won't do that. Le consiguió el único Grammy de su carrera en 1994. Después, los tours y la fama regresó como si nada y el arte reinó por varios años. Empezaron los shows llenos de teatralidad, música increíble y en cada una de esas performances, Midlove estaba dando el 100 y cada onza de su energía. En muchas de esas ocasiones hasta se llegó a colapsar. I'd do anything for love, but I'd do anything for love, but I'd do anything for love. Después, se aventuró una vez más Steinman con el álbum Welcome to the Neighborhood, algo que no pagó muy bien porque también carecía de ese algo especial, pero logró salvarse económicamente con un Greatest Hits. En el 2003 liberó el álbum Couldn't Have Sell Bare Myself, mi disco favorito de Midlove y uno que tampoco fue muy famoso ni vendió, pero que es uno extremadamente expresivo, poderoso y romántico en la historia del rock and rock. Un álbum que no es valorado lo suficiente y es algo que siempre me va a molestar. Todos pensaban que el sueño y la carrera de Midlove había terminado, pero reunió las fuerzas para sacar dos discos más. Hanko, Teddy Bear y Hell in a Basket, que seré completamente sincero, son los peores de su discografía y no sé, simplemente no me encanta. Se rumora que en estos momentos está trabajando en un nuevo proyecto, algo que hay que respetarle porque 72 años y seguir con una carrera musical es algo increíble. Quería hacer este video lo más completo y largo que tuviera que ser porque en verdad Midlove es uno de esos artistas que cambiaron por completo mi vida. Una voz como la suya nunca volverá a aparecer en nuestro mundo y no pueden irse de esta vida sin antes haber sido hipnotizado por el poder y pureza de su música. Rock and roll, duetos y conversaciones que nutren las narrativas, ópera, teatro, emoción, solos épicos, en verdad es el paquete completo. Complicidad en cualquier materia instrumental y artística que por el resto de mis días representarán un amor inquebrantable por la música. Si te estás preguntando si en verdad es para ti, te responderé lo más sencillo que pueda. Sí, y estás perdiendo el tiempo sin él en tu vida. Primero pueden ver en pantalla los tres álbumes que yo considero son los mejores de su carrera. En verdad no se los pueden perder. Y si son muy flojos, entonces les voy a dejar otra lista con las cinco mejores canciones en mi opinión para que se den una probadita. Espero hayan ganado muchas ganas para querer escucharlo y también ojalá les haya gustado el video. Cualquier like, comento o suscripción nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el siguiente Oaken Show.